El final, el par de maraquita, un buen cantor, una linda muchacha, y una buena musiquita. Musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar. Musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar. Musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar. Musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar. Musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar, musiquita va a bailar. para que vean de nuevo por aquí, por allá, por allá, por acá una serenata de albaño una bulla para Jeremy que se escuche, que se escuche de verdad que se escuche, que se escuche para Jeremy la rumbeta está brota para gozar que rica, que rica pesa probando el sonido para marar pero que se escuche a broza oye, mi reba goza oye, mi chico, como se escuche para bailar que se escuche, que se escuche para gozar que se escuche, que se escuche para gozar oye, mi reba goza 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 Con chiquita pa' bailar, con chiquita pa' bailar, para bailar solo se necesita.